Hace poco más de un año que emprendimos este camino y hoy somos ya alternativa de gobierno. Nos ha acompañado en este camino una marea humana con muchísima ilusión y muchísima fuerza. Y en él, en medio de este camino, hemos emprendido unos procesos participativos en el que ha participado toda la ciudadanía y hoy contamos con el equipo de los mejores expertos. Vamos a llegar a las instituciones para devolvérselas a la ciudadanía y lo vamos a hacer con muchísima ilusión y una sonrisa. ¡Gracias!